Hoy os voy a enseñar cómo es el proceso de cultivo del tomate. Durante seis meses he estado haciendo vídeos desde el momento de plantación del semillero hasta que hemos recogido el primer tomate. El tomate es una planta complicada, la más difícil de mi huerto, debido a que cultivar la intemperie o las condiciones ambientales que hay aquí es difícil. Hay demasiada humedad y no abunda el sol. El tomate lo que requiere es mucho sol y poca humedad. Por eso es siempre la planta que más satisfacciones me da. Este año, a pesar de haber tenido unas condiciones climatológicas muy malas, hemos conseguido bastantes kilos de tomate y hemos conseguido incluso algunas piezas de 700 gramos, incluso alguna de un kilo de peso, cosa que no está nada mal. Espero que os guste este vídeo y que os animéis, como siempre os digo, a plantar tomates o cualquier cosa. Yo para obtener el sustrato vegetal que utilizo para hacer los semilleros me he inventado este pequeño compostador. Se trata de un cubo de basura normal y corriente al cual le he realizado multitud de agujeros en todos estos orificios alrededor de su perímetro. Con eso consigo que entre el aire. Entonces aquí lo que voy es echando los restos de vegetales de las comidas, de pelar patatas, de las ensaladas, de las lechugas, incluso restos de pan. Y poco a poco se va convirtiendo en compost. Con esto obtengo una tierra vegetal excelente para hacer los semilleros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La poda del tomate es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de conseguir buenos frutos y a la hora de conseguir llegar a buen término el cultivo del tomate. Se trata de dejar un tallo principal y aproximadamente entre 5 y 7 piños de tomates. En los intersicios entre el tallo y las hojas salen unos chupones que son los que hay que ir quitando porque si los dejamos crecer saldría otra especie de tallo de tomate y a su vez otro y otro y lo que haría es una mata. ¿Qué obtendríamos? Un fruto de muy mala calidad, muy pequeño y no sería un tomate lo que pretendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todavía nos queda. Pues un piña dejaremos. Aquí tenemos otro chupón. Entonces se trata de ir eliminando los chupones, eliminando las hojas que estén dañadas. Cuando tenemos algunas hojas que están poniéndose enfermas hay que eliminarlas. Y desde el suelo hasta el primer piño también quitamos todas las hojas. Con esto ya tenemos una poda suficiente. Es decir, todos los chupones, las hojas hasta el primer piño y todas aquellas ramas que estén dañadas. Aquí tenemos un chupón. Este está muy cargado. Os voy a presentar a coloradín. Este es el primer tomate de esta temporada y hoy nos vamos a hacer una ensalada con él. Por fin, después de cuatro meses de espera, hemos conseguido el primer fruto. Mereció la pena esperar. Aún no está del todo maduro, pero ya no nos aguantamos más. Vamos a probarlo. Ahora bien, como a todo bien recién nacido, pues tenemos que pesarlo y medirlo. Bueno, pesa 200 gramos, no está mal, y mide, pues, 8 centímetros aproximadamente de diámetro. Para ver la calidad de un tomate, lo que tenemos que hacer es cortarlo a la mitad y mirar cómo es la textura de la carne y cómo está el relleno. Como podéis ver, este es todo carne y tiene muy pocas semillas. Entonces, normalmente los primeros piños son los que dan mejor calidad y son los que en el tomate tiene menos semillas y son más carnosos. A medida que vamos avanzando en la altura de los piños, van teniendo más semillas. Si, por ejemplo, queremos coger semillas para plantar, para hacer semillas el año que viene, es importante que seleccionemos los tomates mejores, los que más nos gusten, más regulares y de los primeros piños. Que son los que van a tener menos semillas, que son los que, de alguna forma, hacemos una especie de selección natural, buscando un poco, pues, mejorar la calidad de la raza. Así que este es estupendo. Un poquito de sal. Un chorrito de aceite de oliva. Y a disfrutar de este manjar. Estéis invitados. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Gracias por ver el video.